Muchos son los conocidos, hoy doy gracias por mis amigos A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque este barco de papel tiene aferrado a su tibón Por Capitán y Timorel Mi corazón A mis amigos que disculpen el enfado Que le he causado alguna vez por tonterías Sabemos todos que no puede ser pecado Lo que ha pasado alguna vez por boberías A mis amigos le gané cuando me muera Mi devoción por esta música que quiero Y entre los versos olvidados de un poema Mi alegre alma incorregible de sonero Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque este barco de papel tiene aferrado a su tibón Por Capitán y Timorel Y mi corazón Mi corazón, mi corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque no exhibe el sentimiento Cuando se llevan los amigos en el alma Cantando con mis amigos Encuentro bien merecido Cantando con mis amigos Pero que lindo familia, que lindo es cantar contigo Cantando con mis amigos Oye, aquí no tengo enemigos Cantando con mis amigos Juntos gozamos, lloramos, cambiando, reímos Cantando con mis amigos Regalo del cielo Un deleite compartido Cantando con mis amigos Soy la voz reconciliada de los que han disentido Cantando con mis amigos Cariños distintos, un solo camino Cantando con mis amigos Cantando con mis amigos Y se soltaron los caballos Cantando con mis amigos Con este camino yo sigo De acuerdo cuando cantabas conmigo La música que me abrigo A brusura siempre unidos A brusura siempre unidos Incondicional amigo Yo soy Domingo Quiñones Gracias por contar conmigo Ya tú sabes quién yo soy Sigla, 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 sigla Regresemos la amistad Disfrutemos lo vivido Por ese cariño es que yo canto contigo Así es el amor de mis amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!